¿Será que nuestra historia terminó? Si es así, entonces ¿qué falló? Ya te di mi amor y mi corazón ¿Qué más podría ser yo? Responde, me quieres Tú sabes que eres Mi todo, no huyas más Mi amor Yo sé que te ha cegado el temor Porque jamás te han dado tanto amor No hay más que decir Tienes que sentir Dime algo por favor Responde, me quieres Tú sabes que eres Mi todo, no huyas más Mi amor